A ver, a ver A batir con las palmas A ver, a ver ¿Quién se anima a aplaudir? A ver, a ver A batir con las palmas A ver, a ver ¿Quién se anima a aplaudir? Si es de día o es de noche Quiero sonreír Con tus manitos y mis amigos Vamos a aplaudir El que desea me acompaña Solo un poquitín Pero golpeando fuerte las palmas Te sentirás feliz A ver, a ver A batir con las palmas A ver, a ver ¿Quién se anima a aplaudir? A ver, a ver A batir con las palmas A ver, a ver ¿Quién se anima a aplaudir? Primero arriba Después abajo Enseña a sonreír Sobre tus hombros En la rodilla Lo puedes compartir Con un dedito Con dos deditos Hasta llegar a mil Porque batiendo fuerte las palmas Puedes divertir A ver, a ver A batir con las palmas A ver, a ver ¿Quién se anima a aplaudir? A ver, a ver A batir con las palmas A ver, a ver ¿Quién se anima a aplaudir? A ver, a ver A batir con las palmas A ver, a ver ¿Quién se anima a aplaudir? A ver, a ver A batir con las palmas A ver, a ver ¿Quién se anima a aplaudir? A ver, a ver A batir con las palmas, a ver, a ver ¿Quién se anima a aplaudir? A batir con las palmas, a ver, a ver, a ver A batir con las palmas, a ver, a ver, a ver, a ver A batir con las palmas, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A batir con las palmas, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A batir con las palmas, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A batir con las palmas, a ver, 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 a ver A batir con las palmas, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos Comen zanahoria, am, 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 am Todos los conejos dan una vuelta y se van Saltan los conejos frente al espejo, dan una vuelta y se van Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos Comen zanahoria, am, am, am Todos los conejos dan una vuelta y se van Comen zanahoria, am, am, am Todos los conejos dan una vuelta y se van Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos Tiran muchos besos Cs, 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 cs Todos los conejos dan una vuelta y se van Tiran muchos besos Cs, 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 cs Todos los conejos dan una vuelta y se van Yo tengo un elefante que se llama trompita Que mueve las orejas llamando a su manita Y la mamá le dice Córtate bien trompita Si no te voy a hacer chachas en la colita Yo tengo un elefante que se llama trompita Que mueve las orejas llamando a su manita Y la mamá le dice Córtate bien trompita Si no te voy a hacer chachas en la colita Dicen que los monos no usan más corbata Porque los monos chicos las pisan con las patas Que bien que me viene Que bien que me va Que siga la alegría Ja, 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 ja Dicen que los monos no usan más camisas Porque los monos chicos se matan de la risa Que bien que me viene Que bien que me va Que siga la alegría Dicen que los monos no usan pantalones Porque los monos chicos se los sacan, se los ponen Que bien que me viene, que bien que me va Que siga la alegría, jara, jara, jaja Dicen que los monos chicos se los ponen El león de algodón, es un gordinflón El león de papel, toca el cascabel El león de juguete, es un meterete Y el león de verdad, en la selva está El león de algodón, es un gordinflón El león de papel, toca el cascabel El león de juguete, es un meterete El león de verdad, en la selva está Yo tengo un sapo que se llama Pepe Que salta, salta por todo el jardín No tiene cola y es de color verde No me hace caso y siempre salta así Le digo Pepe vení Y el salta, salta, Pepe toma Y el salta, salta, Pepe para Y el salta, salta, te vas a marear Te vas a marear Le digo Pepe vení Y el salta, salta, Pepe toma Y el salta, salta, Pepe para Y el salta, salta, me vas a marear Me vas a marear Y cuando llueve salta por los charcos Hace pocitos donde irse a dormir No tiene cola y es de color verde No me hace caso y siempre salta así Le digo Pepe vení Y el salta, salta, Pepe toma Y el salta, salta, Pepe para Y el salta, salta, te vas a marear Te vas a marear Le digo Pepe vení Y el salta, salta, Pepe toma Y el salta, salta, Pepe para Y el salta, salta, me vas a marear Me vas a marear Pulgarcito, pulgarcito ¿Dónde estás? Aquí estoy Los dos se saludan Los dos se saludan Yo me voy Yo también El que señala El que señala ¿Dónde estás? Aquí estoy Los dos se saludan Los dos se saludan Yo me voy Yo también El más grandote El más grandote ¿Dónde estás? Aquí estoy Los dos se saludan Los dos se saludan Yo me voy Yo también El del anillo El del anillo ¿Dónde estás? Aquí estoy Los dos se saludan Los dos se saludan Yo me voy Yo también El más chiquito El más chiquito ¿Dónde estás? Aquí estoy Los dos se saludan Los dos se saludan Yo me voy Yo también La familia de dos, la familia de dos, ¿dónde está? Aquí estoy Las dos se saludan, las dos se saludan, yo me voy, yo también Una manito viene volando y los deditos ya están saludando La otra manito viene también, ya se saludan y suben al tren Viajan arriba, viajan abajo, agarraditas, juegan un rato Luego se sueltan, dan muchas vueltas Más vueltas Paren Para el otro lado Viajan arriba, viajan abajo, agarraditas, juegan un rato Luego se sueltan, dan muchas vueltas Se dan un beso y se van Pingüino, pingüí, pingüí, el baile del pingüino Pingüí, pingüí, el baile del pingüino Pingüí, 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 tienes que bailar así Cabeza estirada con las manos para abajo Barriga bien inflada, colita empinada Camina hacia adelante, camina a un costado Camina para atrás con los pies juntos y pegados Bailando y girando con las manos para abajo Moviendo el cuerpito y la cola Empinada, camina hacia adelante Camina a un costado Camina para atrás con los pies juntos y pegados La gente va a bailar, la gente va a saltar El baile del pingüino Que se baile así La nueva moda es imitar A un pingüí, 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 pingüí Pingüino, pingüí, pingüí El baile del pingüino Pingüí, pingüí, el baile del pingüino Pingüí, 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 pingüí Pingüí, 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 pingüí Cabeza estirada con las manos para abajo Barriga bien inflada, colita empinada Camina hacia adelante, camina a un costado Camina para atrás con los pies juntos y pegados La gente va a bailar, la gente va a saltar El baile del pingüino Que se baile así La nueva moda es imitar A un pingüí, 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 pingüí Pingüí, pingüí, el baile del pingüino Pingüí, pingüí, el baile del pingüino Pingüí, pingüí, pingüí Tienes que bailar así El baile del pingüino Pingüí, pingüí, el baile del pingüino Pingüí, pingüí, el baile del pingüino Pingüí, pingüí, pingüí Tienes que bailar así Pingüino Todas las noches cuando me iba a dormir Aparecía un monstruo delante de mí Yo me asustaba, lloraba y gritaba mamá Y cuando encendía la luz él ya no estaba ahí Tenía muchos pelos, era colorado Y cuando me oía llorar él gritaba y gritaba bla 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 Tenía muchos pelos, era colorado El monstruo de mi cuarto, el monstruo de mi cuarto El monstruo de mi cuarto no me deja dormir Hasta que un día yo me cansé de llorar Y decidí que esa noche lo iba a enfrentar Cuando me vio muy quietito y sin gritar El monstruo peludo sonrió y se puso a cantar Tenía muchos pelos, era colorado Y mientras bailaba feliz me enseñaba a cantar Bla 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 Tenía muchos pelos, era colorado El monstruo de mi cuarto, el monstruo de mi cuarto El monstruo de mi cuarto no me deja dormir Tenía muchos pelos, era colorado Y cuando me oía llorar, el monstruo de mi cuarto Y cuando me oía llorar él gritaba y gritaba Bla 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 Tenía muchos pelos, era colorado El monstruo de mi cuarto, el monstruo de mi cuarto El monstruo de mi cuarto me hace reír El monstruo de mi cuarto me hace reír Me hace reír, me hace reír ¡Habla bla 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 bla! Marta Rosa nos contó Que viajaba en tranvía Y un monstruo la asustó Y llovía, y llovía De repente un fantasma apareció Y le hizo una brujería En un camello la convirtió Y Marta Rosa no entendía ¡Ay Marta Rosa! No seas mentirosa No te hagas la loca No te hagas la loca ¡Ay Marta Rosa! No seas mentirosa No te hagas la loca No te hagas la loca Ella me dijo que anoche hubo una fea pesadilla La agarraba un brujo grande La agarraba un brujo grande Y la ataba en una silla Le dijo que baile árabe Si no se la comería Si no se la comería Marta Rosa es fantasiosa Deben ser todas mentiras ¡Ay Marta Rosa! No seas mentirosa No te hagas la loca No te hagas la loca ¡Ay Marta Rosa! ¡Ay Marta Rosa! No seas mentirosa No te hagas la loca No te hagas la loca ¡Ay Marta Rosa! No seas mentirosa No te hagas la loca No te hagas la loca No te hagas la loca Mentirosa Por el camino Todas en fila Cargando hojas Y migas de pan Si unas se cansan Otras ayudan Y mientras llegan Otras se van Las hormiguitas Día tras día En armonía Van a trabajar Nos entretienen Por el camino Trabajando Juntas Unidas Y en paz Trabajan de día Trabajan de noche Llevando el ritmo Sin descansar No piden nada Todo lo buscan Por eso tienen Cada día más Trabajan de día Trabajan de noche Llevando el ritmo Sin descansar No piden nada Todo lo buscan Por eso tienen Cada día más Las hormiguitas Día tras día En armonía Van a trabajar Nos entretienen Por el camino Trabajando Juntas Unidas Y en paz Trabajan de día Trabajan de noche Llevando el ritmo Sin descansar No piden nada Todo lo buscan Por eso tienen Cada día más Trabajan de día Trabajan de noche Llevando el ritmo Sin descansar No piden nada Todo lo buscan Por eso tienen Cada día más 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 Había un sapo Que nadaba en el río Con su traje verde Se moría de frío 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 La señora Sapa 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 Me contó Que tenía un amigo Y que eras vos Y vos Y vos Había un sapo 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 Que nadaba en el río 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 Con su traje verde 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 Se moría de frío 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 La señora Sapa 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 Me contó Que tenía un amigo Y que eras vos Y vos Y vos Había un sapo 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 Que nadaba en el río Río Con su traje verde 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 Se moría de frío 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 La señora Sapa 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 Me contó Que tenía un amigo Y que eras vos Y vos Y vos Había un sapo 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 Que nadaba en el río 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 Con su traje verde 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 Se moría de frío 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 La señora Sapa 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 Me contó Que tenía un amigo Y que eras vos Y vos Y vos Había un sapo 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 Que nadaba en el río 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 Con su traje verde 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 Se moría de frío 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 La señora Sapa 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 Me contó Que tenía un amigo Y que eras vos Y 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 vos Ey tú Ven a bailar Solo tienes que agarrar Tu pareja Ya baila Es el momento que esperaste Ahora solo déjate llevar Por la música especial El nuevo ritmo que traemos para ti Solo tienes que hacer Los pasos así Abajo Arriba A un lado Y al otro Giramos una vez Y hacemos twist Un salto a la izquierda Un salto a la derecha Dos pasos adelante Dos pasos atrás El mambo mundial Te vas a disfrutar Chicos y grandes Vamos a bailar Pasé por América Y salte Pasé por Europa Y giré Llegué a Oceanía Y bailan twist Y en hacia tres aplausos Tan así Las manos arriba En África van Después hacia abajo Una vez más Es muy sencillo Tú lo puedes ver Lo repetimos Zumba Y otra vez Mambo 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 Abajo Arriba A un lado Y al otro Giramos una vez Y hacemos twist Un salto a la izquierda Un salto a la derecha Dos pasos adelante Dos pasos atrás El mambo mundial Te vas a disfrutar Chicos y grandes Vamos a bailar Pasé por América Y salté Pasé por Europa Y giré Llegué a Oceanía Y bailan twist Y en hacia tres aplausos Van así Las manos arriba En África van Después hacia abajo Una vez más Es muy sencillo Tú lo puedes ver Lo repetimos Una y otra vez ¡Se acabó! La fiesta terminó El ritmo ya se va Termina la función Otra vez Para volver a empezar Se apagará la luz Los sueños dormirán Pero tu corazón seguirá Latiendo una vez más Adiós 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 Chau chau Te decimos adiós Adiós Chau chau Te decimos adiós Copetín y sus amigos Quieren despedirse Para mañana Volver a divertirse con vos Chau chau Te decimos adiós Adiós Chau chau Te decimos adiós Adiós Chau chau Te decimos adiós Copetín y sus amigos Quieren despedirse Para mañana Volver a divertirse con vos Chau chau Te decimos adiós Adiós Chau chau Te decimos adiós Copetín y sus amigos Quieren despedirse Copetín y sus amigos Para mañana Volver a divertirse con vos Chau chau Te decimos adiós Adiós Chau chau Te decimos adiós Adiós Chau chau Te decimos adiós Adiós Te decimos adiós Chau 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 Gracias.